Petro me tenés mamado por Luis Guillermo Vélez a ver Gustavo Francisco me tenés mamado con ese cuentecito de los 200 sabios de olvido en la época del nacimiento de la república aparte de unos cuantos criollos acomodados que podían contarse en los dedos de la mano todos en la Gran Colombia indios negros mestizos zambos mulatos cuarterones o chabones etcétera eran gente pobre e ignorante de hecho lo que después sería el Cauca Grande que incluía Nariño y Chocó era la región más rica con sus grandes haciendas coloniales y sus minerías de lodo no en vano fuera parte de los presidentes colombianos del siglo 19 sanero de allí Mosquera o Bando López Antioquia en particular fue muy pobre durante toda la colonia y al momento de la independencia estaba a la saga de Cauca Cundinamarca Tolima y Bolívar en algunas regiones de la nueva república la independencia política no fue seguida por la independencia económica y continuaron atrapadas en instituciones arcaicas como la hacienda colonial y el resguardo este fue particularmente el caso en el Cauca hoy los departamentos más pobres son aquellos donde se mantuvieron formas atrasadas e ineficientes de productos como resguardo indígena y la propiedad comunitaria en Cundinamarca resguardo se disolvió exitosamente los descendientes de los chichas son los habitantes de Bogotá mucho más prósperos que los indígenas del Cauca y la Guajira que se mantienen prisioneros del resguardo si quieres hacer algo de verdad importante y liberador para los indígenas del Cauca y la Guajira y los negros del El Chocó impulsa una legislación disolviendo los resguardos y la propiedad comunitaria de la tierra eso fue lo que hizo Bolívar a quien supuestamente tanto admirás con los indígenas del altiplano cundiboyacense también lo aprobaría Marx para quien la propiedad privada burguesa impulsó el avance de las fuerzas productivas contenidas por la propiedad feudal no tienes que agradecerme nada para más consejos sígueme en x y recuerda mejor capitalista salvaje que comunista doméstica